Pues nosotros hemos dicho que aquí hay un gobierno dispuesto a pelear hasta donde el pueblo nos diga, hasta donde el pueblo nos respalde para garantizar sus derechos. Lo que necesitamos los jóvenes y las jóvenes es oportunidades, oportunidades de estudio, de trabajo. Por eso nos parece muy bien el trabajo que viene ejerciendo el Ministerio de Educación llegando acá a los territorios, escuchándonos y claramente con las ideas que tenemos de sedes universitarias y la mejor, la universidad de la heladera, que es la que queremos y solicitamos. Cuando un pueblo no se educa, tiene los ojos tapados y los oídos tapados. Por eso necesitamos que el pueblo se eduque, para que sepa qué derechos tiene el pueblo colombiano. Los valores vienen de la casa, así pilla, pero los estudios los llevan a uno. Para uno aprender más sobre las cosas de lo que pasa en la vida cotidiana. Porque reconocemos lo primero, que aquí hubo un movimiento de resistencia cultural, que es muy importante para la ciudad. Lo segundo, cuando se anunció que la COP se haría aquí en Cali, lo que elegimos a estos distritos fue construyamos juntos una programación cultural y tejamos el territorio y eso es lo que creo que a ellos nos han enseñado a nosotros. Bueno, la gente que se moviliza pacíficamente, con mucha alegría, con entusiasmo por defender las instituciones del Estado de Derecho, por defender la democracia, por supuesto que la acompañamos en ese anhelo. Somos hijos de ese anhelo. Ese anhelo nos ha costado sangre. Es más, la Constitución del 91 es producto de un proceso de paz. Y es eso, la paz, lo que en definitiva salimos a defender en las calles. Nos seguimos viendo en las calles, cueste lo que nos cueste, no vamos a retroceder. Desde el colectivo y desde muchas de las organizaciones de aquí de Cali creemos en la educación como una herramienta para transformar las sociedades, así que apoyamos la decisión del Ministerio de Educación de apostarle a la educación pública superior. Gracias. 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 Gracias.